Estás respawneando ya a todo el mundo aquí en la puerta. Mira, una barca. Bro, 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 si me estás respawneando ya aquí me dio server. Yo me voy de una para el sitio. ¿El reciclador acerca de ahí? ¿De dónde nos vamos a poner? Sí, un supermercado. Vamos a vivir en un supermercado. Tengo el puesto minero con todas las cajas, bro. Eso sí. BP no tengo muchas, ¿eh? No lo tengo ninguna. Tengo revolver. Tengo tonson de electricidad, lo tengo todo. Puesta a garaje, semi. Acabo de meterlo. Tengo un tío con dos hazzies. He matado a un tío con dos hazzies. ¿Dónde estás tú? En el puesto minero. Voy petado ya de cosas, ¿eh? 200 de scrap y 400 fragmentos de metal. Vale. 260 de scrap, chicos. Y saco para todo. Yo voy liando con un pachuro. Muy loco, hermano. El high me ha puesto high. Buah, tú no sabes el pedazo de grupo que va a parar hielo, bro. Yo voy a llegar y planto, pero complicado, ¿eh? Si no nos movemos, hay mucha nieve. Y tenemos el pachuro, bro. Lo que es real. Vamos abajo del super. Y hasta arriba del super, que también hay sitio ahí y listo. Con fioles. Uno muerto. Otro muerto. Venga, para el respawn. Los he matado a los tres. Tengo aletas. Van traslaps ya, ¿eh? Pues, plantate y nos vamos. Madre mía. Y el piri, vaya. Madre mía, que suqueillo me tenéis que hacer, ¿eh? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Yo voy a tirar aquí casa para adelante, bro. Vale, han puesto un armario en tor medio. Me paro en el harbo. Lo pico, ¿eh? El suelo. Tío, yo creo que ya tenéis sacos y apareciendo aquí, ¿eh? Tío, yo aparezco ya. Yo estoy llegando, tío. En el hielo estoy. Veinte de vida, al cimiento y planto, ¿eh? Vale. Me han ido a buender. Me han matado, tío. Me han matado a dos tíos y me han matado, tío. Ay, tío. ¿Por qué me pone línea visual bloqueada? Creo que nos deja build de ahí, ¿eh? ¡Ah! Otro muerto. ¡Oh! ¡Oh! Estoy llegando. Soy yo el que he llegado, ¿vale? Soy yo. ¡Vale! ¡Va lleno, Jaime! Vale, vale. Ahí te va a molestar la roca, ¿eh? Tú, la que tenéis al lado. Bro, no deja build de ahí adelante. Por ahora no sirve, ¿eh, Jaime? Va lleno ese, ¿eh? 100 de scratch más tengo aquí. Más 300 enterrados. ¡Madre mía, gente que huipe! ¡Madre mía! ¿Me quítate, barrio? ¿Ha salido? Levántalo. Sí, ha salido. Tienes que levantarlo. Aquí lo tengo. 200 de scratch. ¡Vámonos! Hay tres ahí en el hielo. Dos con arco y hielo con lanza. Se van a plantar, creo, ¿eh? Sí, construyen, construyen, construyen. ¿En nuestra casa? Sí, están poniendo un armario. ¿Y cuántos son? Tres. Joder, macho, que pesan las peñas, tío. ¿Te da radiación o qué, Torino? Yo estoy dentro, pero tengo ropa. Ah, que tienes ropa. Claro. Vale, vale. Hay gente dentro. Veniros conmigo, llevo muchos compos. Acompañadme, tengo un compuesto. Uh, ¿sí o no? Sí, tengo un compuesto. Uh. Pero veniros conmigo, no quiero ir solo, tío. Llevo ya mucho. Dios que no puedo entrar, tío. Estoy saliendo, estoy saliendo. Y nos vamos a puesto minero, super. Super yo lo veo complicado. No, super no, olvídate. Hay seis, tío, lo mismo lo acabo de decir. Pues por eso, vamos a puesto minero. Tengo un neopreno para alguien. Tengo buzo también, ¿eh? Buzo, neopreno y aleta en casa. No digo nada y lo digo todo, ¿eh? Llevo al laboratorio. Un arco ahí, este, y al laboratorio. Llevo arco, me voy pa'l lab, ¿ves? Me voy pa'l lab, chicos. Dame info del market y reciclo. Hay cuatro o cinco ahí en el techo. ¿Sí, del market? Ah, eso los van a espamear duro. Esa casa es de en medio la nuestra, ¿no? No se ha podido demoler, ¿no? El David está poniendo armario. Si demolemos ahora, qué leo. Me voy al lab, chicos. Hermano, el... Fua. Voy a 70 de vida, pero me apañaré. Los del market van a ir muy fuertes. Eso en un rato van con semi, ¿eh? Por eso te digo que vamos a laborar. Literalmente, el laboratorio es nuestra última chance ahora mismo, ¿verdad? Si me sale otra leeta o buzo y tal, vení a la orilla. Vaquea, te vuelves y nos vamos. Y venís dos, sí. Chicos, deseanme suerte. Tiene que salir este lab. Si sale el lab, el huipe va a ir de loco. Si no sale el lab, vamos a comer pito. Hay muchos grupos grandes. Hay gente. Tengo gente en el lab, ¿eh? Pues... ¿Tiene gente? Sí. Hay cosas de spawner en el suelo. ¿Pero te has metido? Sí, 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 estoy dentro. Pero fuma. Habrá uno o dos, como mucho a lo mejor. No creo que tenga muchos buzos. Oh, los dos muertos. Pero están todas las cajas y no escucho a nadie, ¿eh? Igual ha vaqueado ya. Oh, igual se ha muerto. ¡Hola! ¡Lanzapepo! ¡Aleta! Se ha muerto, ¿no? No lo sé. Eoka. Pistola de clavos por aquí tiene que haber. Ahora ha muerto, bro. Se ha muerto. Seguro. Hermano, no encuentro la pistola de clavos. Tengo bala. Ya tengo remo. Yo te diría que te vengas ya, bro, con eso, ¿eh? Voy a lutear todo y me voy. Voy a pegar una limpieza. Mira. Se ha muerto con el bot. Y yo me muerdo, ¿eh? ¡Qué tiro, bro! Ya es que voy lleno. ¡Otro tío muerto aquí, chicos! Tengo buzo. Estoy por irme, ¿eh? Yo lo traería en mi... Vamos contigo. Sí, me voy contigo. Vente, vente, que me voy contigo. Espérate, no te vengas todavía. Que voy a hacerse un uno por uno allí cerca del laboratorio. Que aquí no me van a estar campeando todo el rato, tío. ¿Tenéis algo de materiales? Cogedse madera alguno. ¡Tengo pedo! ¡Me doy revo! Necesito... A alguien conmigo ya. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Me voy. ¿Quién se va a venir conmigo en la P, eh? Yo, yo voy, yo voy. Voy, voy topeta para casa, chicos. Dios, esto respawn es muy fuerte. Dos tíos muertos. Y escúchame, las cajas la cogía. Me daba la vuelta y estaba otra vez la caja. Y es el lab grande, el más tocho. El más tocho, hermano. Tenemos que ser tres. Porque son tres entradas. ¡Calla! ¡Calla que es el laboratorio grande! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hermano, que nos chetamos. Tenemos que ser tres unos cada entrada. ¿Qué pasa de pasillos tiene eso, loco? Es muy grande, tío. ¡Madre! Dame, dame un rebu. Yo voy, yo voy como el otro. Venga, va. Yo entro con aletas sin buzo. Ahora. Bala es lo que hay, eh. Un cargado cada uno. Ya va, ¿qué ha? Nosotros, nosotras. ¿Tenemos gente a la izquierda? Están vistos con el lanzamiento de misiles. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Que venga, le meto mocha! ¡Ey, vi! ¿Qué va? ¡Vaya a gear! Entra, entra. Voy topetado, brode. Me tenéis que abrir la puerta que no miro al code, eh. Yo también llevo cosas. Vale. Ya tenemos 500 de escra, David. Y vamos aquí, pero... Tienes... Abrime. ¿Tienes pa' poner horno ya, David? ¿Dónde está el code? Yo me voy pa'l lab, eh. Nos está bicheando uno en la orilla, eh. Hay barca ya en el lab, eh. ¿Veis la barca? Hay gente en el lab. Tenéis que entrar conmigo, eh. ¡Vamos! ¡Has pegado una gana de agua! Sí, bien. ¡Vamos, Vario! Mira, hay voz para picar, eh, aquí. Tengo un malborro, Vario. Están todas las cosas en el suelo que yo dejé. Yo creo que la barca era de ellos. ¡Vario! Vamos a morir de frío. ¡Vamos a limpiar, Vario! ¡Uh! ¡Talentito! ¡Ojito! ¡Uh! ¡Escopeta corredera, bro! ¿Quién la quiere? No se da este hombre. ¡Vario! ¡Cargada con seis cartuchos! ¡Oh, ah! ¡Tío! ¡Tía, barbario motivado! ¡Míralo, míralo, cómo va! ¡Míralo! Aquí no hay que pintarme. ¡Ah, no! ¡Llevo la ropa, loco! ¿Qué tal, tío? ¡Ole, chaval! ¿Caja? ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Locura, locura, locura! Lo acabo de luchar a esa caja. ¿Qué te ha salido? No, no. Es que me has espameado la cara, loco. Que sí, que sí. Que están saliendo las cajas CD, bro. ¡Uh! ¡Casco, locu! Bro, que esto no para. ¡Ay, que me pincha! Eh, creo que voy a vaquear esto ya, ¿eh? ¿Qué os parece? Vaquealo, vaquealo. Mejor la hormiguilla, ¿no? Ahí, ahí... Hay una zona que no... ¿Cómo vino entonces, loca? Que no se puede bajar, tío. Esto tiene tres entradas. Ya hay una entrada que yo no la encuentro, bro. Voy pa' allá, bro. Pero no es posible, no entiendo. No es posible que no haya baño, tío. ¡Afeká en la barca! Me voy. Sí, sí, un tío de pie en la barca equipado. La nueva base va a ser arriba, en C-19, ¿no? Porque allá abajo no han puesto... Se ha tirado, creo que viene a por mí, ¿eh? No te viene, ¿no? Pues métete pa' dentro, pa' el laboratorio y que venga. Está subido en la barca el tío. No veas a aquellos cómo han levantado la casa ya, ¿eh? Eh... Yo no he visto a nadie por ahí. Los veo. Dos yendo pa' allá. Tres. Están campeando en casa seis, siete, ¿eh? ¿Seis, siete, tío? Sí. Como ahí estás. Bueno, ni venga. ¿Y qué hago con todo lo que llevo, David, tío? Vete al agua y cuando se vayan, va, bro. Vaya que estás y pistola teclada. Literal, o sea, no vayas. Dame info. Tírate al agua, bro. Pues si te ves en peligro y ya está. Ah, me voy a meter en el agua. Dame info cuando puedo ir. Hay que hacerse... Hay que hacerse un dos por uno aquí, David, la orilla, pa' ir metiendo todo lo del lab. Me morí. ¿Eh? Me morí, bro. Me morí, me morí. Te has matado, ¿no? Sí, hay uno en el pasillo. Sí, en el pasillo largo. En el pasillo largo de la izquierda. Sí, sí, cuando te acabas de meter, ¿no? Sí. Literal. Está con pistola clave, ¿eh? Pues tú no te amabas, Vario. En cuanto te venga, pum. Voy a intentar buildear. ¿Siguen ahí, David? ¿Cuántos van, loco? Mira, mira mi... ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Loco! ¡Loco! ¡Eso es mi vida, hermano! ¡Bro! ¡Eso es mi vida, hermano! ¡Bro! A verlo, David. ¡Bro! El laboratorio, hermano, puede ser literalmente una fábrica de palomitas, tío. Como si fuera con alguien. No pasa nada. ¡Bro! ¡Loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! Nos van a hacer mier... Espérate, espérate. ¡Vámonos, vámonos, bro! ¡Vámonos, vámonos! Tranqui, tranqui. Vamos a ver dónde se pone. Vamos a ver dónde se pone. Se llama a uno. Te goa. Bro, yo me pondría... Me voy a ir para D3, ¿eh? Vamos para allá, vámonos. Son 20 mínimos, 20 mínimos, ¿eh? Hay que mover esto lo que tenemos ahí, ¿eh? Voy a entrar. Una pipa con tres balas, ¿eh? Una pipa con tres balas tiene el tío, ¿eh? Voy a entrar, ¿vale? Bro, yo me voy de ahí. Yo paso de que abusen de mí. Que sí, que sí, que sí. Que yo ahí no... Me voy de ahí, bro. Nos van a... Nos van a... Nos van a hacer pedazos. ¿Entro, Claude, ¿vale? En media hora. ¿Es la grande? No está entrando. No está entrando. A ver si va. Por aquí dentro. Por este pasillo, bro. ¿Por ese? Sí, pero este voy a salir de vida. Pues vente por este tú. Vámonos. Escúchame una cosa. Creo que el tío... Creo que el Hathi se os ha ido. Y está... Vive aquí. En la barca había uno y se fue otro. Yo ya no sé, Claude, por dónde estaba el tío, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Creo que se han ido los dos. Va uno para el laboratorio, ¿vale? En barca ahora mismo. Ahora mismo. ¡Eh! Está aquí, tío. Tío, tío, no me bloquees. Guardo. Levántame, me quedo con donde. Levántame. Levántame. Tío, eh... Justo entran los niños y aparece el pavo. Ala, muerto. Ala, mierda, le hemos perdido a otro, tío. Lo sabía. Lo hemos perdido. Justo, tío. ¿No va a sonar? Lo sabía, tío. Martillo y plano. Venga, vámonos. Los de aquí abajo cuando vea a esa gente se manda... ¿Tenéis paz en la casa allí? Yo estoy picando aquí. Me lleva materiales. Vámonos, Claude. Rápido. ¿Tienes la barca, tú? Yo sí. El Jaime tiene que venir petado. No, no digo mucho, pero llevo una motosierra y todo, tío. Hostias. Y mira qué arboleda tenemos aquí, eh. Uh, hay una casa grande, eh. No, no, pero eso nada. Eso es un dos por dos. No es un dos por uno. Y ya lo que se queda es la barca, bro. Pues allí en la esquina. Allí en la esquina. Aquí, aquí, aquí. Hostia, me he equivocado. Ya podía entrar. El vecino ha salido, ¿no? Pues salen, salen, tío. Son sin tres, tío. ¿Tres? ¡Tres, tres, tres! ¡Halo, neighbor! ¡Halo! ¿Qué llevan? ¿Llevan algo? Espérate, espérate, eh. ¿Tienes flecha? Llevan hachas y todo, eh. Igual. Los matamos. What? Salí, salí. Espérate. Hasta que no pueda. ¿Podéis hacerle un codo a la caja? Sí, es una muerta. Barrio, sal tú, sal tú, Barrio. Sal tú, ayúdale. Solo tengo una flecha. Toma, toma, toma. Hazte flecha. Sal rápido. Abre, abre. Abre, abre. Me morí. Está ahí en la puerta. ¿Ya? ¿Lo habéis matado? No me he dejado wildear por la casa de ellos, bro, eh. ¿De qué tienen las puertas? De madera. De madera, creo. Vale, hay que echarlos de ahí ya. Nos vamos a ampliar. América. Uh, casi me entra, eh. Guay. Ya está, no me va a sin. Estaba en puerto. He puesto otra puerta más, ¿vale? Todavía podemos seguir yendo al lab, pero el lab, bro, ¿Cómo se metan cinco chinos, loco? GG. ¿Qué va? ¿Ya con granada o GL? Bro, eh, tela, escúchame. Nada. Si he puesto siete sacos ya, cabrón. Pero tú vas pasando por encima de la tela. Yo voy a intentar reciclarme esto y voy para allá con esta tela. Me la van a quitar, pero bueno, por probar. Me voy a colar en la casa, hermano. Me voy a colar en la casa ya de los 20, tío. He estado adentro ya en el armario esperando y uno se han paranoiado mirándome, tío. ¿Y te ha matado? Sí. Nada, ya se le iba a liar, pero gorda. Tenía el armario, tenía el concode, pero mira, está matando a todos ya en paranoia adentro. Yo voy a entrar. Bro, que me cambio de nombre. ¿Tiene nombre de alguno? Sí. Pero del que te ha matado, no, de otro. Que me va a matar. Necesito el nombre de otro. Solamente tiene una puerta de madera. Abre la puerta y tú te metes para adentro. Ya está, ya tenés todo. No tiene más nada. Voy a ir a esta casa nuestra, voy a coger un pico y voy con el pico en la mano, como si yo estuviese picando. Están todos ahí en la puerta. A ver. Nos pueden poner morados ya, creo, ¿no? Cinco, seis, están entrando. Uno viene a mirarme el nombre. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Es la que en el super con ellos y los looteo y ni se enteran, ¿no? Ah, pues sí que se enteran, sí. ¿Por qué me disparan? ¿Por qué me disparáis? Si soy del team. Que va, solo tiene que controlarme caso, ¿eh? No, no, se quedan mirando un buen rato, ¿eh? Me mata, me mata. Chanan. Este ya sabe, ya sabe lo que hay. Pero da igual, una vez me meta adentro, te desconectas rápido. Te desconectas rápido y te quedas dormido. Te metes en el juego, te quedas tumbado y cuando ves la oportunidad, lo coges todo. Eugenia. Me voy a poner nombre de uno y me deslogueo, David. Soy Mela. Ya no soy de vuestro grupo. Pero te han fijado su skin. Pero yo que sé qué skin tiene, bro. Yo sé que soy Mela. David, me viene un tío con ballesta por ahí, loco. Son muchos, hermano. Estos con ballesta. ¿Cómo hueldea, bro? El caballo no me pillan, hermano. ¿Tú sabes cómo corre el caballo este? Me los corro con el caballo, hermano. No me he quedado. No ha colado, bro. Conforme entra por la puerta me ha pegado un testarazo. Voy para allá. Voy a acercarme. Ahí viene uno, dos. Yo voy a acercarme a ver si me dejan reciclar. Tres tíos con lanza aquí. Los tres mosqueteros. Nah, me vienen, tío, eso. ¿Quiénes ahí adelante, gente, hoy? Yo me he metido antes a Yanmar que con ellos ahí ni me han disparado. A mí me van a pegar pedra. Estos de aquí son 12-13 también, eh. Los que están aquí en D16. Me he metido la pedra. Me c***o padre, la pedra que me ha pegado, bro. Te he contado. 11 meterse. ¿Qué vienen? Nah, estoy muerto, bro. Toma, toma. Los pisos me quedan. Buen respawn. Hola. Va a matar caballo, hermano. Tío, va un ejército a por ti, loco. Nah, morí. Bro, es imposible. Por el Thor, eh. 200. ¿Ese te está vacilando, Darius? No, no lo sé. Es que me llamo... Le voy a meter un pedra. Me llamo Mela, igual me está levantando. Mira, mira. Me están mirando. Mucho. Porque me llamo Mela. Soy del grupo. Levantadme. Bro, bro. Soy de ellos. Soy de ellos. Levantado porque... Pero eso es porque son los colegas. Y no lo sabes. Soy de ellos. Claro. Tío, mete... Le he metido dos pedrajos en la boca, eh. Mira, mira. Soy parte del grupo, bro. Deja el team a ver si te dan team. ¿Me salgo el team? Pero, ¿cómo te van a dar team si están off team, bro? Pero a lo mejor ellos tienen un hueco y me daban grupo. Bro, voy a ir... Ahora, ¿cómo voy a respawnear allí? Voy a ir con unas gafas de bucear. A ver si así les caigo más simpático. Voy con gafas de bucear. No me van a reconocer. Voy de incógnito. Aquí viene este. Con este me voy a subir. Con este me voy a subir. Con este me subo. Ya me está mirando. Estoy del grupo. Me está hablando por el micrófono. Hablale, hablale. Sí, sí. Me están mirando. Repite lo que dice. Repite lo que dice. Estoy mute. Estoy mute. Estoy mute. Estoy dentro, eh. Estoy dentro. Estoy dentro. Me muero, ¿vale? Me quedo aquí en el horno. ¡Ahhh! 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 El mismo que siempre te mata, tío. El Isabela, tío. Me iba a desconectar encima del horno, ¿sabes? Bro, David, me llego a colar ahí. Tenían algunas cajas con códelos. Seguro que esas son las de los compos o algo. David, si te han puesto armario, amplía aquí, bro. Que vamos, rey de este, darle en segundos. ¿Por qué no plantamos aquí arriba, tío? Pues aquí también se puede plantar. Mira qué esplanada tiene. Aquí, ahí, ahí. Esperamos ahí piedra ya. Y ahora voy a pillar yo madera, saco. Venga, va. Metemos esa madera. Ya se puede empezar a huir de aquí. Bro, aquí arriba de la montaña nos viene por 10 veces mejor hacer la base. ¿Por qué? Porque mira, por esta zona para acá, ni el tato. Para farmear, para pillar madera, Gucci. Y luego, cuando queramos compos, vamos a la nuclear. ¿Está bien? Si aquella ya la han grifeado, dice el David, ¿no? Ya ha dicho que le pusieron armarios. Pues empezá a huir de ahí, alguno. Vale, bobo, llevo 7K de madera. Empieza con las tartas, Jaime. Mira qué esplanada tiene aquí para huir de al, loco. Por la puerta, por la puerta. Se está haciendo, se está haciendo. Pero hasta cerradura si queréis ir más rápido. Toma. Vale, ya la tengo. Cerradura en 3 segundos. La tiro. Toma. Toma, bola tú. Dame la motosierra, devuérvemela que te voy a pillar madera a tope. Venga, cierra. Si me da, brazo. Estoy haciendo 5 pedos, chicos. Y tengo aquí un buzo. Yo en breve le voy a pegar un trial lap, ¿eh? ¿O no? Que hay un tío, ¿eh? Sí, sí. ¿El qué? Lleva dos. Muerto. Ya están reideando aquello. No está gente. Pero todos no, no, bro. Uh, pico bueno. Y setita. Pario. ¿A quién más de vosotros tiene el piole aprendido? Tiene jazzy. Son dos. ¿Tiene o no? Pario, un 2x1 aquí. Tiene jazzy, ¿eh? No, no ha ido, pero no. ¡Ah, mierda! Bro, 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 bro. Tienen puertas de madera con semis. Vamos, vamos. Hago molotov, ¿eh? Hostias, chaval. Tenía otro con la espalda, uno de ellos. ¿Sí? Pues dos puertas de madera y tienen semis. Hay que ir, ¿eh? Podría haciendo pólvora alguno. ¿Cómo pólvora? Pólvora pa' bala. Pólvora pa' bala. Mételo ahí en la máquina, ¿eh? Sabor. Buah. ¿Dónde hay muertos, más o menos? Están me yendo durísimo, hermano. El problema es del HQ. No hay HQ, tío. No, me parece que no hay HQ, bro. No, igual una pistola. Me hago una pistola. Me voy pa' allá. Lo que necesito es que me ayudéis a pillar tela y el scratch que falta. Me falta na' el scratch. Voy a pillarlo. Pero alguno, porfa, pillas tela, tío. O sea, alguno puede picar dos menas pa' hacer dos semis. Necesito HQ pa' hacer dos semis. Dios, tío. Eso era deep. Eso era deep y semi-free, tío. Se acaban de hacer la casa. Yo creo que han matado a alguien y se han hecho la casa ahí. ¿Cuántos HQ te faltan? ¿Qué? 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 HQ, pues, pa' hacer un par de semis. Siete, ocho de HQ, tío. Pues nada, hago divi, hago divi. Pero tela, tela, como sea, chicos. Veinte, treinta de tela. Como sea, lo tenéis que conseguir. Tengo veinticinco. Me daría pa' dos molos. Pero es que tengo que hacer la grasa a los graves. Pa' hacer los molos. ¿Qué me pide cada molo de tela? Diez, ¿no? Sí. Necesito cuarenta de tela. Más, más de cuarenta de tela. Sesenta de tela. Setenta. Pero tú crees que seguirán teniendo las puertas. Pues probamos. Si no, le dispeamos una y la otra pa' adentro. Eso sí, cuatro saches le hago más fácil. ¿Cuántas telas te faltan, Tore? Pues veinte o treinta. Pero el problema es que necesito... HQ pa' hacer una P2 o dos, al menos. Porque no tengo la divi aprendida. Vamos con pistolas de clavo, yo que sé. Pero vamos. Pa' los molos tienes, que es lo importante. Tengo dos molos y un sachet, loco. Tengo para las dos puertas. Mira, los veo. Siguen con las puertas de madera, bro. Y están ahí con la hogar encendida. Claro, tío. Es que eso es levantada, loco. Ese par de semi... Vámonos. Yo no tengo que ir. Pistola clavo, lo que sea. Un arco, lo que sea, Jaime. Si son dos tíos... Son tres tíos ahí, el otro está naque. ¿Quién es crack? Pistola clavo, creo que ni te va a dar, ¿sabes? Vamos con lo que sea. Arco, el seco tiene P2, yo pistola clavo. Lo que sea. Pero vamos ya, que van a poner puertas, tío. ¿Qué llevan en el bolsillo, hermano? Que parece que llevan un paquete de Marlboro. Chachel. Míralo, bro. ¿No ves? Lleva a Winston ahí en el bolsillo. Vamos a campearle, a ver si abren. Pero esos ya van a poner puertas de chapa ahí adentro, seguro. Están quemando. Yo lo quemaba ya. Yo lo quemaba ya. Ya han puesto puertas de chapa, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, una zona. Sí. Vamos a campearlo, vamos a campearlo. A ver si te escucha, a ver si te escucha, eh. Pues esta tiene Hashi. Sí, son ellos. Si los pillamos con puerta abierta, dos molos y se acabó, ¿vale? Tienes que deletear los ecos, eh. Usted tiene acerradura, igual atrás tiene acerradura todavía. Como lo pillemos full... Hay que entrar de una, eh. Sí, sí, vosotros lo tienes que meter de una. Yo me lo intento fumar. Nos ponemos aquí mirando, todos mirando de frente. Que sí, que sí. En cuanto abra para adentro. Yo le intento pegar a unos cuantos tiros. A tres, tío, nos va a matar ahí dentro. El tiro no a cuatro. Si lo que es que deletea es lo que nos cierre. Bro, cuatro, tío, lo tenemos que deletear. Incluso tú, Seco, acércate más, loco. Todos aquí a melee, loco. Los deleteamos. Capaz de que va a abrir, bro, cuando me esté limpiando las manos del sudor, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es rozar el espacio. Es rozar el espacio. O los dedos morcillones que lleva, loco. De igual, de igual. Eso no aparece. No me ha escuchado, no me ha escuchado. Se le ha bugueado el sonido. Vaya que no. Ya va a salir ahí de profile, loco. Abre, abre. Loco, la tía es muy fea. Es también, eh, loco. Yo soy una... Dejad de mirar hoy y mirad a la puerta, anda, manas de subnormales. Uf, ya, loco. Esto está alto para subir, eh. Vario, Vario, tú ponte ahí agachado. No, pero la boca aquí se te ve desgraciado. Tú no haces de busteo, ¿vale? Tú no te muevas, Vario. Tú agachado no bustea. Aquí, bueno. Pongo un puyo así de trampolín. Venga. Incluso si se agacha en la cabeza, mejor. Más rápido subimos. ¡Entre, entre! ¡Súame, súame, súame, súame! ¡Está alto, me tocao! ¡Que da uno! ¡Buena, buena, buena! ¡El otro está arriba ahí! ¡Está pegado! Vale, vale. ¡Chacos! El armario está abierto, el armario está abierto. ¡Ah, pero no! ¡Qué haces, soy yo! ¡Tóquense, bro! ¡Qué soy yo! ¡Cubre, cubre, bro! ¡Cubre! ¡Va, Naked! ¡Va, Naked! ¡Cubre! ¡Rápido! ¡¿Por dónde, por dónde? ¿No puedo cerrar, por qué? ¿Por qué no puedo cerrar? ¡Bro, yo que sé! ¡Haz algo, loco! ¡Es alzame, Naked! ¿Por dónde? ¡Para la puerta! ¡Va a cerrar! ¡Buena! ¡Quita, quita, quita! ¡Sí, sí, quita! ¡Quita lo del horno! ¡Quita lo del horno pa' acá! ¡Quita, quita el horno! ¡Pero ahí no! ¡Bro, pillalo todo! ¡Joder! ¡Pilla todo! ¿Estás pillando todo? ¡Que me caigo bondes! ¿Lo has pillado todo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, cierro! ¡No, quédate fuera, quédate fuera con esto! ¡Eh, nada más! ¡Es los pesos! ¡Que viene bien alguien! ¡No, no, no! ¡Creo que es nuestro! ¡Tranquilo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Quítate, bro! ¡Ah, toma por culo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora miramos! ¡Venga, pica saco! ¡Limpio, lista! ¿A quién he rematado? Yo qué sé, bro. Yo me he metido pa' dentro como un loco. ¡Dime, tío! ¿A ese hombre, hermano? ¿Al Bobby he matado? Te lo digo. Yo qué sé, bro. Bro, yo qué sé. Yo he visto uno en el suelo y me he asustado. Yo le he metido un en el cazo, bro, en toda la boca. Y lo he matado de una, bro. Yo he hincha casi todo, bro. Esto está a tope de cosas. Hemos triunfado, ¿eh? Está a tope. Va a cerrar, va a cerrar la puerta. De igual, de igual, de igual. Tenemos en casa una caja fuerte. ¿La han matado? ¿La han matado? Eh, no he matado, no he matado. ¿Has cerrado? ¿Variu? Ábreme y déjame ir. Sí, la he matado, la he matado. Escúchame, Tore. Demuele que le dé clavo, bro. Vale, tírale. Toma, pía, clavo. Déjame, déjame mantener a mí si yo puedo hacer. Puedo, puedo, puedo. Argo me ha dejado ahí poner el S. Espérate. Cubridme, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Y o puerta. ¿Me tenéis metal? Yo le tomo. Puertas, chapa. Pues me falta para el S. Perdón, Josué, ¿eh? Perdón, Josué, ¿eh? Sí, ¿te iba a levantar ya? Me levanté, me levanté. Ah, bro, es que no se mata un no sé qué. De repente no veía tu nombre o no sé y pum. Es que el aim, bro. Escúchame, que yo he expuntivo. Hermano. Lo he matado instantáneo. Pues yo he metido tu mocha, incluso, de aquí adentro. Ábreme, loco. Fracaso, frío. Entra. ¿Cuánto era? ¿3 o 4? 5 pavos eran, 5 pavos. Te hemos trunfado, bro. Qué susto se han llevado, ¿eh? Y había dos APK. Dos AFK. Dos encima de los hornos y otros encima de los almarios. Uno en los almarios. Cuando vayan a donde se leen a la van a decir loco, ¿qué has hecho, tío? No es por ti, es por mí, hermano. Me hacía falta. Hostias, chaval. Es que había que venir hasta casa. ¿Viste todo lo que tiene? Pillad. No ha sido deep. No hemos gastado nada. Pillad, tomad. Eso para uno. Aquí en el suelo, chaval. Las que le tengan. Llevo semi, llevo semi. Una pistolica. Pillado, Tommy. Pues llenaros, vámonos. Joder. Hermano, ¿y cómo tienen tantos semis de estos? No tienen tier, loco. Es WP que se han pegado ahí. Estos que han pillado, ya te digo yo, que han matado a alguien y se han hecho la casa aquí de una. Allá hay compos, no entran. No me cabe más nada a mí, ¿eh? Vale, esto por aquí. ¿Y esto aquí arriba queda algo? Ropa, madera, vale. Pues yo ya llevo todo. Yo también voy yendo. Vale, pues ya está. Nos vamos. Pues no anda la vida, lo sabéis, ¿no? El hornito este nos coge, ¿no? A mí sí, pero ¿tienes para quitarlo? Sí, he tirado un martillo por ahí. Viene alguien y la puerta tiene cerradura. No tiene cerradura. No pasa nada. ¿Tú bien el martillo este? ¿Vale? ¿Tú pillo? ¿Con qué me entra a mí, eh? Ya está. Pues llévate las dos cajas, Barrio. Llévate las cajas. No queda nada, ¿no? Lo lleváis todos, ¿no? Madre mía, lo que había hecho. Hasta la puerta esa mía lleva... Escúchame, bro. Qué ratas. No habéis dejado nada, ¿eh? Está por arriba, ¿no? Bueno, yo no debería de salir, creo, ¿eh? Hay una arriba, creo, ¿no? No, pero ya está por arriba, ¿eh? No, no, estaba ahí arriba, pero... GG. GG. A este. Bro, pobrecillo, chaval. Los que estaban fecados, cuando se han enterado, imagínate la cara que se les ha quedado. Tenían metal en el armario para hacer otra puerta y todo, tío. Y abren la puerta esa, por ti, respet. Se ponen a subirse encima de una caja. Y literalmente, el que se ha subido en la caja, me lo he fumao. Pero la puerta de madera de antes la ponen a expuesto, al menos. No, si el Josué de ayer soy yo, Angie. Allí hay dos tíos picando un certer. ¿Dónde? Mira, lo acaban de romper. Mira, aquí, con dos remos, delante nuestro. Abajo, en dos treinta. No, tres. Tres diez, por ahí, mira. Uno muerto. Pues van a venir los de la casa grande, ¿eh? Nah, este lleva un arco. ¿Y el otro que lleva? Ahí el nutea al otro. No, no. Nah, no lleva nada. Hay que llamarme aquí arriba a la montaña, ¿eh? Eh, me largo. Me largo al lado. Para picar, ¿no? Sí, pues yo voy a ir al lado para pillar compo. En verdad deberíamos ir a hacer una reciclazilla de telo. También. ¿Vamos a ir? Deberíamos, sí. ¿Todos tenéis armas? Yo llevo un semi, ¿eh? Ahí tiene... Ahí hay semi, ¿no? Yo me contongo. Tirao... Mira cómo está haciendo los externos. ¿Ese? Sí, mira dos. Pero si disparamos van a salir los otros al techo con AK. Está sacando el externos, bro. Espérate, espérate. Que se lo grifeamos, ¿eh? Claro, por eso digo, bro. ¿Lo mato? Tengo como para matarlo, ¿eh? Tienen dos puertas de salida nomás, ¿eh? ¿Lo mato? Tienen una puerta por... Uno aquí. Trae a la izquierda, uno. ¿Huerto ese? ¿Muerto? Va a poner puertas. Ya he puesto puertas. Cubrí la puerta. Arriba no ha construido, arriba. Arriba no ha construido, ¿eh? Arriba, arriba. Bro, ¿me podéis subir aquí? Eh, gente. Nah, es... Traeros el satchel, bro. Alguien, porfa, de casa. Hay un satchel, traerlo. Esto es de madera, ¿eh? Sí, sí. Esto es de madera, ¿eh? Trae el satchel, porfa, ¿podéis? Voy para allá, voy para allá. Nah, pero después hay una de chapa, ¿no? Nah, ni os ráis ahí. Ni os ráis ahí, hay una de chapa detrás. Ah, entonces ya. Y esta también tiene puertas de chapa. Vámonos. Escúchame, lo de arriba del armario este es de madera, ¿eh? Ya, pero da igual. Vámonos. Hay que tirarle cuatro moros y no tenemos tela. Este no tendrá ni armario. No habrá puesto ni armario. Uno arriba equipa, uno arriba equipa la montaña. En dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Va con ballesta. Otro más. Me ha matado, me ha matado. Un full blanco, queda uno. Tengo arriba, tengo arriba. Queda uno, me ha matado uno. Muerto, muerto. ¿También hay full blanco? Yo muerto, lo también, muerto, lo también. Me looteo, hostia, ahí ya. Buena. Full farmeo, ¿eh? Full farmeo, va. Muy buena. Holdea, holdea los de la casa. Son ellos, son ellos, ¿eh? Los de la casa. Vale. Holdea, voy a equiparme, dejarme mi cuerpo. No tienen algo mejor. Cubrime esta puerta, ¿eh? Como me asome, me matan. Cubrirle esa puerta y estoy cubriendo la otra. Y poder salir por el techo, Jaime, ¿eh? Cuidado. La he recogido yo. Toma. Dame un poquillo, que no tengo tampoco. ¿Tienes cura? No, no tengo. Yo tengo un semi, para por si alguien quiere semi. Enchupona y todo, ¿eh? Toma, ponte esto en la cabeza. Yo la llevo todo. ¿Todo? ¿Le he metido una? A uno, son dos, ¿eh? Son dos, ¿eh? Muerto otro que ha salido. Mata un mami, pero hay otro muerto pegado a la casa. Te estoy holdeando, te estoy holdeando. Están saliendo, compa, ya está, ¿eh? Está un tiro ese, bro. Aquí, tole, 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 tole a la derecha. En el muro, en el muro. No, no, ¿no están raideando? No, 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 no. Tienen una baja otra, creo, ¿no? Te voy levantar, te voy levantar. Un segundo. Otra vez moreno, tú. Ahí delante. Vale, tomad, tomad. Yo no llevo nada, tomad. Me meto con la pedo de esta casualidad. A mí no me cabe, ¿eh? Tiene escopeta, tiene doble barrio. Sí, sí, sí. ¿Quieres una doble? Trae uno doble, trae uno doble Toma, aquí está, tira detrás Yo me iría back Yo iría back a esta arma que llevo Tirarme la arma que lleve ahí Yo no llevo nada Yo te llevo lo que he cogido Coger todo esto, bro, que no me cabe a mí Esto es ruinado No me lo llevo Tiene pared esta que es rara, ¿no? Bro, sabéis que están a dos puertas, ¿no? ¿No tenemos nada, tío, para tirarles? Sí, puedo hacer Esta puerta se la petamos y luego le va a quedar núcleo Y una vez le ganemos el control del núcleo Está en busco, ¿eh? Ahí arriba uno, detrás de la mina de azufre ¿Le habéis malado? ¿Ese? Yo le he metido uno ¿Tenéis algún arma más para tirarme o no? Pregunto ¿Pusisteis a quemar los hornos o no están quemando? Están quemando Vale, pues voy a traerme esas chel ¿Por qué se oyen tiros aquí, bro? Ya se le ha acabado la gracia Ya no van tan por disrespec Le hemos metido un buen palo, ¿eh? Cerradlos que voy con satchel Eh... vale Necesito que me hagáis pólvora, ¿podéis? ¿Para, ya vas comida? Sí, en la máquina No, tío Ah, sí, no te preocupes Iro estos fallacampos Tiro, tiro, tiro Tiro Eh... lo que sí quiero un poco más de tela Creo que mirad si puedes Tendríais que petar en la puerta de madera, ¿eh? Estaría bien, la verdad ¿Pero no se ha pagado con el agua? Eh... ascopetazo Te doy una corredera y se la peta No lo hago yo, no lo hago yo, tranqui Lo tengo yo Toma... Eh... Salen por ahí, salen por ahí Con eso te da, yo creo De cartuchos, ¿no? Sí, creo que sí Vetearle esas puertas Y la siguiente le tiramos satchel Pero el de la AK no piquea ni nada Se han petado, ¿en serio? Que la AK... Si se van a campear ahí No se puede borrar muy fácil Dudo yo que... Yo creo que no están, ¿eh? Si no, ahora cuando reivemos Súbete tú con la escalera de mano No, 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 no Los puertos de cheto peta Justo aquí Por las... Si ves que es eso Te subes con las copetas Y las campeas tú Están poniendo puertas ¿Sí? Han puesto tres puertas ¿Tres puertas? Bueno, pues... Toma Garaje Guau, entonces ya, Efe Pilla, pilla, pilla Pilla esto, bro Efe ya, ¿no? Van a faltar balas de escopeta, ¿eh? Pero que vamos Que si han puesto... Garaje, vámonos Ya está El Efe Yo me he colado aquí Estaba de la escalera, entonces Vale, pues vamos Pilla los compos para reciclar O están aquí No sé Tiene un cartucho más, bro ¿Eh, qué? No, lo he dejado Vale, los pillo Vamos a reciclar Aquí, vamos a reciclar Que hasta ahora le damos Y lo reciclar Que me haya quedado ya aquí Ya no se puede hacer mucho Vamos a Castela y tal Que no tenemos Ponemos una refi Que tenemos mucho petróleo Y ahora alguno que se vaya al lab Y los demás pues A full menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!